¿Cómo estás, Olga Zana? Bien, Manny, bien, bien. Con muchas ganas de empezar este día, con enjundia. Señora, por favor, de veras hay que echarle ganas a todo. Que tenemos problemas todos, que estamos enfermos, pues a tomar medicinas, a aplicarnos. A cuidarnos. A cuidar. Aparte hay que cuidar ya nuestra alimentación, Manny, eso es muy importante. Y hablando de mala alimentación, mire lo que estoy haciendo. Tantito veneno lo hemos dicho. Estoy friendo el cuerito, el cuerito, la piel del pollo rostizado, que señora, descubrimos que tiene un sabor espectacular, más fritito. O sea, le estoy quitando toda la grasa. No le voy a quitar la grasa, pero se convierte en un chicharrón delicioso. Y no le pusiste aceitito ni nada. Nada, y es lo que está soltando eso. Eso, todo eso lo ha soltado en un rato, que lo tenemos aquí friendo, desde que empezó. Un minuto antes de que empezáramos con el programa, lo puse. Y es toda la grasa que está sacando, pero necesitamos que sea como más, que no sea tan aguadito, que sí sea como chicharrón. Y aquí ya tengo yo mi tocino previamente frito, miren, aquí ya lo tengo. Sobrevivió al papas. Sobrevivió al papas. Y ya lo voy a empezar a retirar. Mmm, Manny, qué rico. Porque lo vamos a usar para esta deliciosa ensalada verde que les va a encantar. Vamos a poner aquí, siempre se pone una toallita de papel absorbente. Ok. Para que retire el exceso de grasa, es bien importante eso. Mmm. Y estoy friendo el, la piel del pollo rostizado. Cuerito. Que es el cuerito. A mí me encanta el cuerito, Manny, es el único loco que me como del pollo rostizado. De verdad. De en serio. Pues es muy rico, la verdad tiene un sabor, porque ahí se le queda mucho el sabor, pero todos los condimentos que le ponen, ahí los dejamos. Y también tengo pollito ya hecho en cuadritos, tamaño bocado para esta deliciosa ensalada. Y ya también está fritito. Digo, está cocido y nada más le voy a dar una fritura. Pero es demasiado aceite, entonces voy a retirar tantito. Ok. Le voy a dejar tantito y vamos a agregar el pollo. Ah, también, qué rico. Déjamela aquí, corazón. Ahí lo dejo. Y tú vas a empezar a hacer el aderezo. Necesitamos para este aderezo, es una ensalada verde con pollo y aderezo verde. Vamos a poner perejil aquí. ¿Vas a poner cebollín? Cebollín es el que tenemos aquí bien picadín. Ah, esta es la cebolla cambray. Esta vez, no importa la cebolla cambray. Ahí está el cebollín junto a ti, el verde. Que se enoja, este, Jovan. Se enoja. Claro, porque la cocina está al pendiente siempre de todos. Sí. Vamos a ponerle aguacate. Ok. Vas a ponerle vinagre. Del que tenga en casa. Del que tenga en casa. También recuerde que el que más me gusta es el de yema. Un poquito complicado de conseguir, pero es baratísimo y es exquisito. Es el mejor. Yogur griego. Yogur griego. Muy bien. Estás haciendo perfecto. Gracias, Manny. Gracias que me echas porras porque ni quiero voltear a ver a cocina. A cocina. Y vas a ponerle aceite suficiente. Sí. Ah, aceite, ¿verdad? ¿Así, Manny? Más. Ahí estás. Ok. Ok. ¿Quieres que lo haga o lo haces tú? Mira. Es muy fácil. Estas licuadoras son las más seguras que hay. Ok. Y las más fáciles de usar. Y tenemos un vaso donde nada nos va a salpicar, que eso está padre. O sea, Manny, si no tengo esto, ¿puedo usar una licuadora? La licuadora, por supuesto. Ok. Para hacer el aderezo, señora. Yo muevo el pollito. Mueves el pollito. Qué rico. Un aderezo verde, que nos los da el aguacate, el perejil. Manny, me decía mi sobrino que ha estudiado en Europa y eso, que el aguacate por ella es verdaderamente un lujo. Yo no sabía. No, claro. El aguacate. Yo no sabía nada. El aguacate es nada de elisa, es un manjar y la verdad, pocas veces nos paramos a decir, wow, esta fruta que me estoy comiendo, que aquí vale el kilo 20 pesos o 30 pesos, que nos da unos 6, 7 aguacates. Allá en Europa, un aguacate, un euro. Un euro, que son casi 20 pesos. Dice que hicieron una fiesta y así de coperacha, dice, y nos tocaron los aguacates, tía. O sea, como, híjole los aguacates. Sí, es un lujo realmente, por ejemplo, hacer un guacamole para nosotros es, pues es como que muy normal. Así es. Pero no, definitivamente hay países que, bueno. Y bueno, sabemos que de 10 aguacates que hay en el mundo, 8 son mexicanos. De nosotros. Ya están hizo tu poquito ya. Ya, Manny, ¿ya quieres que lo ponga aquí otra vez? Sí, por favor, se dé mucha la molestia. No, ninguna, Manny. Si usted ve que su aderezo está muy espesito, puede agregarle gotitas de agua. Por eso tengo aquí agua enfrente de mí. Y yo creo que yo le voy a agregar tantitita, muy poquitita. Porque lo veo un poquito espeso. ¡Tarán! Aquí está. Ahora sí ya me quedó perfecto. Un aderezo siempre es mucho mejor que corra tantito. ¿Ya le apagó, Manny? Ya, por favor. Me voy a lavar las manos nuevamente porque agarré el sartén y voy a usar las manos ahorita. Bueno, ¿y cómo se apaga? Ya está apagada. Ah, ok. Tengo aquí, me gusta mucho esta lechuga, que son como los corazoncitos de lechuga. Es como que el sabor mucho más rico. Siempre bien lavadita. Por supuesto, lavaditas, desinfectadas. Porque acuérdense que la lechuga se da al ras del suelo y muchas veces no sabemos exactamente de dónde venga. Últimamente tenemos mucho más personas que están tomándoselas el cuidado de no usar tantos pesticidas, tantos insecticidas, pesticidas, abonos que no son orgánicos, abonos inorgánicos. Pero mucha gente también se está preocupando por no regar ya con aguas negras y aguas sucias, estas aguas feas. Entonces, pero de todas maneras no sabemos de dónde provienen, entonces siempre es bueno lavarlas perfectamente bajo el chorro de la agüita y luego desinfectarlas perfectamente. No tenemos casi todo, tengo unos lejotitos blanqueados. Voy a poner tantito del aderezo aquí. De nuestro aderezo de veras bendito, aguacate bendita en nuestra tierra, mani, que lo va. Exactamente, exactamente. Con mis manos voy a mezclar. Esto me ayuda, si lo hago con las manos, me ayuda a ver que todas las hojas que estoy poniendo ya se mezclaron. Queden bañaditas. Queden bañaditas, exactamente. En el aderezo. En el aderezo. Ok. Muy poquito aderezo, si se fijó, puse muy poquito y le voy a decir por qué. Porque lo demás lo voy a pasar a la gente en una salserita linda, por supuesto, ¿no? Ok. Tú te vas a encargar de ponerla en este recipientito. Tengo hejotes blanqueados. Tengo cebollitas morada. Tengo mi pollo. Estoy trabajando hasta allá y está muy mal eso. Tengo pollito. Suficiente. Esta ensalada es para cuatro personas, no nada más para una. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, listo. Tenemos el tocino, que lo voy a partir en pedacitos. Puede ser también pancheta, que la pancheta es el tocino, el tocino, este, italiano. Yo tengo panchita. Pancho. ¿Pancho? ¿Pancho? Yo tengo panchita y se pancho. Tengo, miren por favor, lo crujiente que está. ¿El pellejito? El pellejito del pollo, la piel, la, ¿sí es el pellejito del pollo? Sí, el pellejito. La piel. Y miren. Mmm, mani. Sí. Sí, está bien engordador, pero. No, pero es poquito. Es poquito lo que vamos a usar. Va balanceado. Pero, este, pero quisiera que vean cómo sí se hizo chicharrón. Me falta poner nada más. El aderezo. El aguacate, unas rebanaditas de aguacate. Listo. Voy a agarrar otra servilla que dejé aquí, precisamente aquí, para poder hacer a un ladito mi pollo. Bueno, el aderezo. ¡Wow! Muy lindo, ¿no? ¿Te parece buena idea? Riquísimo y... Y fácil de hacer, ¿no? Así es. Completamente diferente. Sí, es una ensalada no tan dietética, pero una ensalada. Pero va acompañada de lechuga y eso, ya. ¡Ey! Con lechuga. ¡Ya, ya, ya! Y bueno, vamos a ir a un corte comercial y más adelante vamos a preparar unas ricas gomitas de jugo de fruta. Están espectaculares y facilísimas de hacer. Un panqué para desayunar de Old Brown y manzana. Y una compota de manzana y durazno porque ya estamos en otoño. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.